Deme la mano El que se va a ir Bueno tiene Si esta ataca Si esta ataca Si un mordisco no pasa Si cae por alguno de los bordes Pues debemos caer corriendo nosotros Pate yo tengo agarrado Este nano Tu sabes Pero que agresiva que es A mi me dijo una muchacha Que era muy agresiva por que Estan cerradas ahi? No, porque acaba de comer, defiende la comida Y usted sabe que cuando ya están así, lo que hacen es que la vomitan. Si, si, ojalá que no. Uy si, porque pobrecito, ¿cómo es si gilfreo? Si, si, si. Se agarró la de la... Es que fue el palo más largo, mamá. O se cae la bicha debajo de la del suelo. Que nada más agarre, ven y le pegamos un cuchillazo. No, 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 no. La verdad que yo me encontré que salió a mi era como... ¿Qué? Se está pegada aquí, papi, papi. Ahí tío, zapadilla. No, no, pero nada, no, no, cuidado. Papi, papi, deja. ¿Qué? Le lanzó un ñangas. Le trajo un susto el perrito. Es que este es muy chiquitico. Ahí va, ahí ya. Yo quiero filmarla Cuidado, no quita eso hasta que no esté lista la No, no, ya, ahora Él quiere filmarla Cuidado, cuidado Vean, nosotros hay el mundo una pura mitad del centro Digan adiós a ese mundo No